Esas son las del estado de Colorado. La ley del estado de Colorado indica que el 1 de septiembre hasta el 30 de mayo del año próximo hay que andar con cadenas, especialmente en toda Interstate, la 70. ¿Cómo te caes? En todas las 70. En todas las 70. Todo el estado de Colorado, Denver. Así que prepárense. Si no, nos ponen mil dólares de moto. Para andar sin cabo.